Muy bien, ya arde la controversia por las dos tarjetas rojas que aplicó el árbitro brasileño Sandro Ricci. Es muy conocido por uruguayos y argentinos, ya en ocasiones anteriores los ha afectado con sus decisiones. Vamos rápidamente a... nos vamos a Santiago de Chile, ahí está nuestro amigo Gerardo también, para que nos dé lo último. En una de las noches históricas, mágicas que ha dado esta Copa América, los uruguayos salieron a canchar, salieron a buscar el cero, salieron a enfriar un ambiente que estaba de locos, un hervidero de emociones lo que se vivía en este estadio, en este inmueble, y que poco a poco fueron ganando el partido a los celestes, incluso con un par de llegadas, hasta que Jara en una jugada bastante inteligente, bastante mala leche, va y le toca una pompa, y no sabemos hasta dónde ha llegado la mano de Jara, para que Cavani, que estaba pasando días bastante complicados por el tema de su padre, saliera avante, y vámonos, tarjeta roja, ahí se pierde, se descalabra la selección uruguaya, y después de un tiro de esquina donde pasa por todos la pelota, llega a Isla, una pelota que cae, cae de las manos de Muslera, y con eso todo Chile abraza a este equipo y a esta selección, que sigue soñando con ser campeones continentales por primera vez en su historia, se quitaron los traumas, adiós al fantasma de los uruguayos, que nunca le habían podido ganar en un partido decisivo, regresamos contigo Enrique.